Esta noche hay luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia Reténela cerca Me puse en la meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente No la veo por abstinencia Reténela cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre No, por mí esto es mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y así suena Haciendo más Y pura doble fe ¡Chao! ¡Chao!